¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿He montado el cable? ¿La trompeta? ¿La trompeta de este cable está montada? ¡Vamos! Sí, es cierto. ¡Sí, es cierto! Lo que pasa es que está configurando el suelo, el Evo. ¡No! Ahora, ahora, ahora. ¿O puede ser? Yo lo levo que lo cambiamos otro cop. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, no, no! ¡Tornos, retornos! ¡Vamos, payen! ¡Que vengo! ¡T!!! ¡No, es fortuna. ¡Jos! ¡Mal media que образом deseja que hayenこちら. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga, doctor! ¡Venga! El cabellón está empalmado, ¿eh? ¡Gracias! 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 Lo he deixat all'allà. Na Mariona. Seguro las bolsa. Encontro de la iglesia. ¡Vamos! 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 Posa aquí una, dibuixa una calavera. Está acostado. No, 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 no. ¡Vamos! 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 Está acostado, Jost. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Más dedo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!